¡Gracias! 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 Bueno amigos y con esto el obispo da por concluido todo lo que es la actividad aquí en el templo de Sanamón. Os podemos confirmar la cantidad de gente abonó todo este templo. Y suena este canto en honor de Sanamón de fondo. ¡Gracias! 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 la semana y de todos los santos que se encuentra aquí colocadas a lo largo de los dos de naves de aquí del templo patoquelas hasta la próxima amigos y un placer haber podido compartir con ustedes esta linda activa desde San Amor